Hola, en esta ocasión quiero volver a compartir contigo otra oración de esta gran mujer, Santa Teresa de Calcuta. Esta oración es muy breve, muy pequeñita. Estoy seguro que te la puedes aprender y te puede ayudar para todos los días entregar tu vida a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, ¿quieres mis manos para pasar este día ayudando a los pobres y enfermos que lo necesitan? Señor, hoy te doy mis manos. Señor, ¿quieres mis pies para pasar este día visitando aquellos que tienen necesidad de un amigo? Señor, hoy te doy mis pies. Señor, ¿quieres mi voz para pasar este día hablando con aquellos que necesitan palabras de amor? Señor, hoy te doy mi voz. Señor, ¿quieres mi corazón para pasar este día amando a cada hombre solo porque es un hombre y por lo tanto mi hermano? Señor, hoy te doy mi corazón. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Señor, Señor, hoy te doy mi corazón.